Hola de nuevo, bienvenidos a Enseñando Aprendo, su canal del conocimiento. Yo soy Luis Fernando Botero y hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante. Una pregunta que me han hecho muchas veces y es más exactamente, ¿qué es el conocimiento? Desde los principios del tiempo el hombre se lo ha preguntado. Hay mucha filosofía acerca del tema. Hoy lo vamos a definir de forma puntual y rápida. Con tanta información que hay, necesitamos saber cómo la volvemos conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es la información apropiada y aplicada. Repito de nuevo, ¿qué es el conocimiento? Es la información apropiada, yo la recibo, la apropio y la aplico. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Todos ustedes han visto cómo se limpia el vidrio de un coche, de un carro, ¿verdad? Esa es la información que necesitamos. ¿Cómo se limpia un vidrio? Ah, bueno, listo, entonces yo le hago con jabón, con champú o con agua sobre el vidrio y luego con una rasqueta lo limpio. ¿Cierto? Usted ya tiene esa información, ya la apropió. ¿Usted ha limpiado un vidrio? Si no lo ha limpiado, todavía no tiene el conocimiento, tiene la información apropiada. Si ya lo hizo y lo aplicó, ahora sí se convirtió en conocimiento. ¿Bien? Los pasos de la información en nosotros son la recepción, yo escucho, veo un video, lo apropio, lo tengo en mi mano, lo tengo para mí y lo aplico. Hay un cuarto paso que es el que hacemos en Enseñando Aprendo y es muy sencillo, lo comparto. Porque después de que la información se apropia, se aplica y se comparte, nunca se olvida. Es el principio de nuestro canal, queríamos hacer este pequeño paréntesis para que nunca se te olvide que es conocimiento y que tanta información que encontramos hoy en las redes la puedas apropiar y colocar en práctica, si la puedes compartir mejor. Recuerden, yo soy Luis Fernando Botero y estás en Enseñando Aprendo. Muchas gracias.